En el fútbol chileno son pocos los casos de jugadores que han logrado jugar un mundial siendo extranjeros, obviamente, y jugar en Chile. Elaboró un listado de 10 jugadores extranjeros que en algún momento de su carrera jugaron en el fútbol chileno y que también jugaron o sumaron algún minuto en la Copa del Mundo. La verdad es que son escasos los casos que han estado en Chile y han jugado un mundial, así que son contados con los dedos en la mano. En este video solo vamos a repasar 10 casos y la verdad es que gran parte de estos jugadores han sido unos cracks de talla internacional, así que deben imaginarse qué clase de jugadores vamos a repasar hoy día. Así que, en fin, gente, comencemos con este video. Mario Kempes. El matador Kempes es uno de los mejores nueve argentinos que se haya visto en la historia del fútbol. Un tipo que no solo jugó tres mundiales como el del 74, 78 y 82. Se dio el lujo de ser campeón del mundo en el año 78 en Argentina. Con Argentina jugó, la verdad, bastante bien esa copa, siendo la gran figura de la selección argentina de ese entonces, además de que fue goleador de ese equipo, de ese mundial. ¿Y qué tiene que ver con el fútbol chileno? Corrió el año 95. Y a Mario Kempes estaba prácticamente en sus últimos años de carrera. Y ha sido el lujo de jugar en Fernández Vial, cuadro nacional que en esos años era de los mejores del fútbol chileno. Sin duda el paso del matador Kempes por Chile es muy recordado. Y muy pocos saben que el matador Kempes jugó en Chile y estuvo aquí en Fernández Vial. Un privilegio. Claudio Borgi. El Vichy es otro argentino que pasó por el fútbol chileno, aunque a diferencia de Kempes, Borgi dejó una huella imborrable en el fútbol chileno. Fue parte del plantel campeón del mundo con Argentina en el 86. Fue campeón de Copa Libertadores, jugó en Europa y cuando le tocó jugar en el fútbol chileno marcó grandes diferencias. Era un jugador de gran categoría, un 10 talentoso. No tenía velocidad pero tenía una calidad técnica impresionante. Jugó en Colo-Colo, en O'Higgins, en Outbacks italiano y Santiago Wander, donde pasó a retirarse. Sus mayores hitos fueron como entrenador principalmente, siendo tetracampeón con Colo-Colo, subcampeón de Copa Sudamericana e incluso dirigió a la selección chilena. El Vichy actualmente es un chileno más prácticamente, nuestro fútbol es conocido, se le quiere mucho, tiene mucho respeto por el fútbol chileno y actualmente se mantiene como comentarista. Leonardo Rodríguez Vamos ahora con un gran 10 argentino que fue bicampeón de América y jugó un mundial de Estados Unidos 94. El Leo Rodríguez venía de jugar en el mismísimo Borussia Dortmund, en Alemania, en el año 96. Llegaría a jugar en la U después de eso. Se imagina la calidad de refuerzo que llegaba en los 90. Por ejemplo, un jugador que venía de jugar en el Borussia Dortmund en Alemania venía a jugar a la U, donde se transformó en un ídolo total en los azules. El Leo Rodríguez era un refuerzo de mucha categoría para esos años, para los años 90. Hoy en día no llegan jugadores de ese nivel, de esa categoría. El la U marcó una época, era un 10 clásico tremendo que se le recuerda mucho. El la U lo quieren muchísimo y quizá está dentro de los mejores extranjeros que han pasado por el club a ese nivel. Y eso es lo que no estuvo mucho tiempo el la U, unos 4 o 5 años. Y hasta el día de hoy es un jugador respetado, que se respeta mucho en el fútbol chileno. Y tuvo dos pasos por la U, donde ganó varios títulos. Marco Echeverry Más conocido como el Diablo Echeverry, fue considerado como el mejor jugador boliviano de la historia del fútbol. Además de que logró llevar a su país al Mundial de Estados Unidos en el 94, haciendo una muy buena eliminatoria. Tuvo un paso en el fútbol chileno de hecho, jugando para Colo Colo por allá en el año 93 y 94, donde dejó buenas sensaciones con los salvos. Era un 10 de mucha calidad técnica, un jugador boliviano que marcó una época y que fue sin duda de lo mejor de su generación. Pasó por el fútbol sudamericano, con pasos además por la MLS, y además en Colo Colo logró ganar dos títulos. Faustino Esprilla Este potente delantero colombiano también marcó una época en su país. Por allá en los 90 se le recuerda por ser parte de dos Mundiales junto a la selección colombiana, el del 94 y el 98. Era un jugador de mucha potencia y velocidad cuando atacaba por las bandas. Pasó por clubes como el Newcastle, el Parma. Ambos clubes destacaban mucho en los años 90, y eran equipos de temer. Y ya en el 2003 sería parte de la U, donde jugaría una sola temporada, pero lo poco que jugó demostró un buen rendimiento en la Ataca Azul. No ganó títulos, pero venía ya en su última etapa de su carrera, cerca del retiro prácticamente. Pero en la U no jugó mal. Pero en la U en general dejó buenas sensaciones. Justo Villar Histórico portero paraguayo que jugó dos Mundiales junto a Paraguay, el del 2006 y 2010. Pues la selección siempre fue importante. Tuvo un paso por el Real Valladolid y llegó al fútbol chileno en 2013 para jugar en Colo-Colo. Acá rápidamente se convertiría en un líder dentro del campo. Y es por lejos ha sido de los mejores porteros extranjeros que ha tenido el fútbol chileno hoy en día en los últimos años, por así decirlo. Con Colo-Colo ganó varios títulos y dejó una gran huella en el cacique. Un portero de mucha experiencia que llegó en ese momento se criticó eso, pero les cayó la boca a todos y fue muy regular. Y siempre que estuvo fue importante, especialmente los clásicos. De los mejores porteros extranjeros que vi en Chile, sin duda. Justo Villar Lucas Barrios Otro jugador paraguayo. Este delantero tiene mucho que agradecer a nuestro fútbol. Llegó como todo un desconocido y poco a poco se fue haciendo un nombre. Pasó por Deportes Temuco, Cobreloa y Colo-Colo. Donde acá mostró su mejor rendimiento siendo goleador de Colo-Colo. Anotando gores importantísimos y destacando sobre todo los clásicos. Ese gran nivel lo llevó a tener una oportunidad en Europa de jugar en Borussia Dortmund. Fue campeón de la Bundesliga, bicampeón de hecho. Y llegó a ser parte de la selección paraguaya para el Mundial de Estudófrica 2010. Y tras pasos por el fútbol internacional, Lucas Barrios volvió a Colo-Colo en 2018. En su revancha. Pero con un bajo nivel comparado a su primer paso en Colo-Colo. Con Colo-Colo ganó un título y tuvo diferentes distinciones. Por ejemplo, ser goleador de Colo-Colo, goleador del año en Chile. Y creo que también del mundo. Marcó muchos goles en Chile en su primera etapa. Porque estaba en su mejor momento, sin duda. Salvador Cabañas Hablamos de un crack de antaño. Un jugador que era distinto, habilioso y que se echaba el equipo al hombro. Salvador Cabañas logró brillar en el fútbol chileno. El delantero paraguayo. Jugó en el Outrax italiano. Donde jugó 3 años. Y fue máximo goleador del campeonato de 2003. Un jugadorazo. Pasó por varios clubes en Sudamérica. Pasó por el América. Y en 2010 estaba a punto de pasar al Manchester United. Y ya todos saben lo que le pasó. Fue lamentable eso que sufrió. Y terminó con matar su carrera de forma temprana. Con la selección paraguaya jugó el Mundial de Alemania 2006. Y fue por años la gran figura de la selección guaraní. Y en la Florida se le recuerda con mucho cariño por su gran calidad y gran talento que tenía en ese tiempo. Mauricio Victorino. Defensor central que llegó a jugar en la U en los años 2009 y 2011. Uruguayo que en su paso por la U destacó en el poco tiempo que jugó. Su gran rendimiento lo llevó a ser considerado la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Fue importante las semifinales de la Copa Libertadores con la U 2010 también. Incluso fue campeón de América con Uruguay en 2011. La U siempre quiso traerlo de vuelta al plantel. Pero nunca lograba conquistar eso. Victorino pasó por Uruguay, México, Argentina y Paraguay. Hoy en día se mantiene jugando en Danubio de su país. Aunque aún se recuerda por sus buenas actuaciones en la U. Demostraba mucha garra típica de Uruguay en la defensa. Un tremendo central de la verdad, muy completo. Sebastián Abreu. Y cerramos con el Loco Abreu que es otro de los jugadores que fueron mundialistas y jugaron en la Copa del Mundo. Y también jugaron en Chile. El Loco Abreu pasó por muchos equipos, creo que son más de 30. Es un récord Guinness incluso. Y recién para el año 2017, donde jugó la mitad de un campeonato de primera vez junto a Deportes de Puerto Montt. Terminaría siendo goleador del equipo, sumando grandes actuaciones. Pasó también por el Outbacks italiano, pero no le fue bien, le fue bastante mal, no notó gores. Y su último club en Chile fue Magallanes por allá en 2018. Y tras pasar por varios clubes en el mundo, se terminó retirando. Y hoy en día es entrenador del Always Ready de Bolivia. En su momento fue importante para la selección uruguaya, fue campeón de América y jugó dos mundiales. Se recuerda por ese penal a Lopanenka en el Mundial 2010, ante la selección de Ghana. Ese momento quedó marcado en la historia del fútbol uruguayo. De verdad, quedó marcado. Y Loco Abreu como protagonista. ¿Quién más? Bueno gente, creo que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Espero que de verdad les haya gustado este video, o que al menos les haya parecido interesante. Pueden darle like si lo desean, de esta forma me motivaría mucho para seguir trayéndoles más contenido como este. También podrían suscribirse a este canal para seguir creciendo la comunidad. Así que en fin gente, adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao. Chao.